Estoy cansado ya de verte el mismo pelo Y tus dedos largos y traviesos Cada día tú me pides más amor Y no puedo dártelo Cada madrugada me despierto Evitando tu mirada, tus palabras y te insisto Yo no soy de ti Yo no soy de nadie Tú estás jugando al gato y al ratón Si no te mientes yo te digo Somos Roby Jerry Los de la televisión En este mundo nunca vemos tú y yo Si no te largas luego, luego yo te haré la guerra O tal vez el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás jugando al gato y al ratón Y despieras mientras yo te digo Somos Don Jerry Los de la televisión En este mundo nunca debemos tu y yo Si no te largas luego Luego yo te haré la guerra O tal vez el amor La, 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 la Gracias por ver el video.